Con mariachi, globos de los colores de la bandera de México y pastel, Southwest Airlines inauguró sus nuevas rutas Oakland-Puerto Vallarta y Oakland-Los Cabos, con salidas diarias en aviones Boeing 737 que tienen capacidad para 143 pasajeros. Los ejecutivos de la aerolínea, pionera en vuelos con tarifas económicas en el mundo, dieron a conocer estas nuevas rutas desde la Bahía de San Francisco a los destinos más populares de la Riviera Mexicana. Estos nuevos vuelos sin escala se traducen en tiempos de viaje muy reducidos para los que buscan destinos de sol y diversión, lo que les permite pasar más tiempo en dichos sitios turísticos. La empresa opera una red de más de 101 destinos en Estados Unidos y otros países, con casi 4.000 vuelos por día. También cuenta con la mayor flota de aviones Boeing en el mundo, equipada en su mayoría con conexión Wi-Fi satelital que proporciona conectividad de puerta a puerta. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga. Enviada. Notimex.